¡Hola gente de YouTube! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien, carajo. ¡Cool! Bien, en el título del video, hoy les voy a enseñar a cómo hacer un JTPH, carajo. ¡Ah, carajo! Espero un momento porque me acaban de indicar que el video del JTPH ha llegado a los 7 millones de visitas, carajo. Y la verdad es que no me la creo, bro, no me la creo. Soy muy bueno haciendo esto. ¡Ah, mamoncita! O, pues, es una broma, carajo. Yo siento que es una broma. ¿Cómo va a ser una broma esto? ¿Cómo va a ser una broma esto? Así que rápidamente vamos a ver, vamos a ver qué pedo, vamos a ver si sí es cierto que ya llegó, carajo. Vamos a ver, vamos a calmarnos, vamos a ir rápidamente y por lo que vemos es que... ¡Ah, no más sí es cierto! Bueno, gente, ya estamos aquí en la aplicación. La aplicación se llama PowerDirector. Se las estaré dejando acá abajo en la descripción, carajo. Y para hacer un JTPH lo único que tienes que hacer es tener una buena imaginación. Es todo. Así que, bueno, eso ha sido todo. Nos vemos. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Aquí todos mis memes. La verdad es que aquí lo tengo todo y voy a agarrar uno de mis anteriores videos que se llamaba el trailer de Fortnite, carajo. ¿Qué hice? Lo voy a adelantar un poco. Aquí el trailer de Fortnite lo que hice también fue más o menos como ponerle sonidos y todo el pex. Este, ok, miren. Por ejemplo, si su video va a ser de la rosa de memes. Bueno, la rosa de Guadalupe con memes. Entonces aquí está muy sencillo, bro. Por ejemplo, aquí acabando esta parte. Por ejemplo, en caso de la rosa de memes. Por ejemplo, en caso de la rosa de Guadalupe. Que vaya un meme bien. Nada más le apretan aquí y le dan acá para recortarlo. Y ahí poder meter su meme. Le dan acá otra vez. Ponen su meme. Por ejemplo, yo voy a poner el de este carnal que dice Yuppie. Se les va a mandar hasta acá, pero lo pueden arrastrar. Lo pueden arrastrar para fácil. O también yo, yo medio güey aquí me vi. Este, lo único que tienen que hacer es meterse al video y nada más arrastrarlo hacia acá. Para más fácil y no tener que ir por, ir por él hasta allá, ¿no? Y arrastrarlo acá. Esa es una opción. También si quieren poner caras como las que yo aquí puse. Miren, por ejemplo, se los voy a poner. O sea, no fue muchas caras, pero aquí en efectos. Aquí en efectos está. Lo que quieren que salga lo tienen que recortar. Mira, recorto aquí. Dejo que pase hasta donde esté. Y ahí me pasé. Lo recorto aquí, bro. Lo recortas aquí y aquí. Perdón por decirte aquí. Pero lo pones casi en medio, donde esté lo recortado que tengas. Y aquí ya le puedes poner el efecto que tú quieres. Por ejemplo, puedes poner este de vaciado. Que se va a ver así como que, como que está así este. Ustedes me entienden, ¿no? Bueno, entonces aquí pueden poner los efectos que ustedes quieran. Por ejemplo, yo puse aquí el de comprimir y obviamente se le va a comprimir la cara, ¿no? Y así hay varios efectos que ustedes pueden poner. Por ejemplo, uno medio chistoso que yo ocupé. Por ejemplo, podría ser el de espejo, carajo. O sea, que si estén viendo frente a frente. Miren, por ejemplo, así se va a ver. Se va a ver medio cagado. Y pues, así pueden ir poniendo varios efectos, ¿no? Ok. Ya les expliqué lo de los efectos. Y ya les expliqué cómo cortar y poner sus memes. De todos modos, si tienen una duda, me lo pueden dejar abajo en la descripción. Otra cosa. ¿Qué otra cosa se necesita en un JTPH? Yo creo que la música, ¿no? Música de persecución, de pelea, como la pelea de Guadalupe. Que la verdad estuvo muy chida esa pelea. Si no la han visto, se las dejo acá abajo en la descripción también. Y, ok, ¿cómo ponemos esa música? ¿Cómo la ponemos, carajo? Ok. Vamos otra vez a recortar hasta donde ustedes quieran. Por ejemplo, yo voy a recortar aquí antes de que llegue el tiburón. Almigas. La verdad es que este es un video que ya tiene como dos meses o tres que lo subí, pero es muy fácil para enseñarles cómo. Entonces, la aprieto y, por ejemplo, me voy aquí a mis canciones que tengo. Por ejemplo, a ver, a ver. ¿Dónde están? ¿Dónde están, canijos? Aquí están, bro. Aquí están todas mis cestas. Yo las instalo en set que la verdad es que también es un buen modo de instalar imágenes de memes, ¿no? Ok, aquí está el del Pepe y el Sech. Lo puedes poner, la verdad. Lo puedes poner, lo pones en la parte que tú quieres. Por ejemplo, aquí se va a escuchar. Obviamente aquí le tienes que bajar. Le tienes que bajar el sonido, bro. Eso también es muy importante. Cuando quieras poner una música que están persiguiendo a alguien o hay una pelea, tienes que bajar el volumen para que se escuche fuerte la música, bro. Por ejemplo, así. Se va a escuchar lo del Pepe y este Sech. Ok, así se va a escuchar, pero cuando tú quieras. Ahora sí que va a ser tu excepción. Si quieres ponerlo en una pelea, pues obviamente va a ser así, carajo, todo el pedo. Aquí pueden poner video encima de un video. No sé si me explico. Por ejemplo, está lo del este trailer, ¿no? Lo del trailer. Y quieren poner un meme arriba o encima, pues ya nada más lo escogen. Y se va a ver arriba. Lo pueden poner acá, donde ustedes quieran. Donde quieran ustedes el meme, lo ponen ahí. Y ahí se va a escuchar, bro. Ahí se va a escuchar. Y también se va a ver. Esa sería otra opción, bro. Yo creo que esto sería todo por el momento. Si tienen otra duda o así que quieren que sepan algo, me lo pueden dejar en los comentarios. La verdad es que fue muy rápido el video, la verdad. Para que no los estresara tanto y supieran más o menos las reglas básicas de cómo hacer un JTPH. La verdad, yo no soy un experto, pero me gusta hacerlo. Me gusta hacerlo para ustedes, ¿no? Que yo les enseñe lo que yo sé para que ustedes lo puedan hacer más fácil o que no se les complique tanto. También, si haces tu JTPH, bro, estaré reaccionándolo. Nada más me tienes que poner en los comentarios. Oye, bro, hice mi JTPH. ¿Qué tal? ¿Qué te parece si vas a revisarlo, carajo? Si hay más de 5 videos JTPH creados por mí, bueno, creados para mí o hechos por mi inspiración o por así decirlo, bro. Obviamente yo respeto tu trabajo y todo. Y si tú quieres que yo reaccione, también es una buena idea. Podría hacer un video de reaccionando a JTPH de mis ojos, pero ya sería cuestión de ustedes. Sería cuestión de ustedes, bro. Así que espero que les haya gustado el video. Si les gustó, un pulgar arriba. No les cuesta nada. Un beso y un abrazo. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!